No amenaces Mi alma está cansada Mi mente ya no acepta retos Por eso estoy segura Que ahora me voy Y no regreso Fue necesario perder Para ganar libertad Vivir la guerra del amor Para sentir la paz Y en este último encuentro Solo te dejo en un beso Lo que pudo haberse hoy no fue Yo no me quedo con eso En fin, es mi despedida Porque me voy Y no regreso Fue necesario perder Para ganar libertad Vivir la guerra del amor Para sentir la paz Y en este último encuentro Solo te dejo en un beso Lo que pudo haber sido y no fue Yo no me quedo con esto En fin, es mi despedida Porque me voy Y no regreso Me voy Y no regreso Yo no regreso Solo te dejo en un beso